Desde luego que estamos asistiendo, me parece, no sé si se ha tu visión o me dirá, a un momento que puede ser un punto de quiebre en la historia moderna del país de Cielo. Pero de la manera en que se están haciendo las cosas, por el gobierno de Cielo de Nieto y la implantación de las órdenes que le da la OCDE para poder entrar al mundo globalizado, oferta que por cierto, con el senso Carlos Salimón de Voltares, sin complejo, y ya habíamos llegado al primer mundo, me parece que estos señores que están tomando decisiones a partir de números simplemente y de esquemas, sin conocer la realidad del país, porque no es lo mismo gobernar ahí, ni siquiera en el DF, me parece que te voy a dejar un poco más de idea, pero el Estado de México o Hidalgo con los solos son, ¿no? O sea, un grupo que no conoce muy bien el país, prefiere tomar la opción de implantar de algún fregazo las instrucciones de la OCDE. Hay, sin embargo, y se ha estado viendo a lo largo de meses y semanas, también un enojo social relevante que se está expresando en distintas organizaciones a partir de lo que pudieran interpelar, la agresión del Estado mexicano sobre grupos, sectores de movimientos, ¿no? Bueno, supongo que en el manual que tienes tú de la OCDE, no debe haber un esquema para contener crisis sociales. Porque, como se está poniendo esto, la gente, lo más previsible es que empiecen a movilizarse en todos lados, ¿no? Y más, esto es ahorita nada más en la aprobación de las reformas y luego la publicación de las leyes secundarias. Pero ante la realidad de lo que se va a ver, en lo que vamos a vivir los mexicanos con este tipo de reformas, no es improbable que haya estallidos sociales incluso, una radicalización de las autoridades. Pues yo esperaría que no, yo esperaría que no, porque, bueno, es un país que finalmente tampoco tiene interés en, yo creo que nadie tiene interés en hacer actos violentos, pero debe haber la sensibilidad del gobierno. Sí, me refiero a la estallida, no como una revolución armada, sino en todo caso como una insurrección civil, ¿no? Puede ser, ahora, hay otra cosa que había que ver, hasta dónde los propios gobernadores están pulsando esto en sus estados, y cómo sus principales, sus sistemas municipales también lo están pulsando, y esto, estos deben llevar esas necesidades que tiene su estado a la federación, y no siempre se hace, ¿no? No, no, deja tú, a mí me parece que el gobierno Peña Nieto decidió entrar con todos de una vez, y entonces están ventilando o desarrollando escenarios de distintas ajustes. Con los gobernadores ahorita les están quitando el dinero, el control, para poder implantar el sistema, ya no solo del partido único, del partido de Estados Unidos, sino del presidente plenipotenciario, ¿no? Es decir, los gobernadores, pero así, un pareciera, ¿no? Pero parece que son tantas cosas al mismo tiempo que van a ser si le va a tardar el tiempo, ¿no? Eso me refiero. Por eso se ve muy revuelto todo el escenario nacional, ¿no? Sí. No, y muy revuelto porque además no puedes apostar, llega un momento en que son tal cantidad de reformas, y de situaciones que se presentan, que ya no puedes evaluar cuál finalmente te funcionó y cuál no, y cuál tiene relación con cuál. Por ejemplo, reforma hacendaria, finalmente le impacta terriblemente la energética, la financiera y la laboral. O sea, no viene sola, ¿no? Y luego vienen todas las leyes secundarias que ustedes están comentando, que finalmente no sabemos cómo se van a presentar, pero además son las que se presentan por abajo. Y yo les comentaba que en el caso de la reforma financiera, se hicieron más de 500 observaciones distintas. Al final, había grupos que estaban muy contentos porque dicen que salió perfecta como está, pero salió sin tomar en cuenta finalmente a los que se hicieron observaciones. Yo vi la decisión del Congreso. Sí. Sube un diputado a decir, está reservado ese artículo, yo considero que estoy esto y propongo esto y esto y esto. Y ahí mismo. Votación económica, se aprueba, se deseece. Seamos, seamos ahí. Que para eso hicieron el pacto pro México, ¿no? Para tener los votos suficientes entre el PRI y PAN y una parte del PRD, porque ya cada vez hay más periodistas que están dándose cuenta de la magnitud de esto. Pero a mí me interesa lo de la reacción social que pueda haber. Y que se está manifestando ya, evidentemente, la gacha de este domingo fue multitudinaria, ¿no? A pesar de que en los medios de comunicación no se ha reflejado esos dimensos, ¿no? Ya ha habido pronunciamientos conjuntos, recortemos cargos, con Andrés López Obrador, con Muñoz Andrés Obrador, con Eugenia, el Luis Porraú Mera, el padre Concha, es decir, se están articulando movimientos y esta gente que no están improvisados en la lucha política, ¿no? Es decir, que pueden organizar movimientos de más largo alcance. ¿Por qué lo digo esto? Porque le plantea a Andrés Manuel López Obrador al presidente Peñanito que antes de esta locura haga una consulta nacional, una especie de referentos. Ya van a decir que no, pero ya está en la ley. Esa herramienta ya está en la ley. Y no se puede ejercer sino a partir de 2015, es decir, en dos años. Tiene dos años la izquierda mexicana para articular un movimiento nacional y luego presentar ante las cámaras y decir, aquí está el recurso, documentadito, con firmas. Aquí tenemos un millón quinto mil mexicanos o dos millones que están exigiendo el referendo. Y no puede desecharlo. Y en los términos de la ley, la resolución es vinculante, de suerte en una campaña de largo aliento que vaya en contra de la apertura a la inversión extranjera en Pemex o a la nacional, tendría un golpe demoledor dentro de dos años. Es decir, todo lo que ahora se apruebe, se fecha por atrás. Se reabierte por el voto masivo de la gente. Las encuestas más conservadoras hablan de que entre el 55 y el 70% de los mexicanos, de los mexicanos, están en contra de la apertura a la inversión extranjera en Pemex. Y todo esto, ¿sabes también qué va a traer? Una exigencia a eliminar, uno, los diputados, los denominadores, eliminar los inesventos de los partidos políticos, ¿no? Y a un esquema de racionalización que debe tener el sector público federal para decir, ¿cuánto te vas a poner ahorrando? ¿Cuánto te vas a poner quitando esto? ¿Cuánto te vas a ocupar ahorrando esto? Porque el gobierno no está haciendo nada. Nada, exactamente nada. No, está diciendo, págame más. ¿Para qué te pago más? Para que sigas manejando más partidos políticos, ¿verdad que bien se quieren incorporar más? Hay dos que por ahí quieren incorporarse. ¿El costo de malice? Claro. Y lo quieren hacer un índice centralizado, quieren un índice centralizado, pues eso es lo que gana todos los señores, ¿no? Bueno, pero, por ahí va la cosa. Tú que conoces de la cuestión económica, ¿crees que compañías petroleras serias, no? Si no lo hubieras, porque ahí lo que domina es el negocio y la oportunidad, ¿no? Claro. ¿Van a invertir y van a meter sus apuestas en México cuando existe la posibilidad ya legal de que en dos años todo se revierta? No, definitivamente no. Yo creo que las compañías han estado de todas maneras invirtiendo en México conjuntamente con Pemex, de manera no formal. Es decir, de alguna manera han buscado algún esquema administrativo para... ¿De contratas? Sí, para contratos de bar, contratos de plataformas, contratos de adultos, contratos de muchas cosas, ¿no? Pero encontrar un mecanismo de largo plazo, como están las cosas, puede totalmente revestirse en el país. Y entonces llegaría incluso un momento en que ni siquiera esos contratos informales se podrían hacer precisamente por el riesgo que hay de que el día de mañana se cambien la jugada. Y yo creo que eso está pasando a nivel general con la reforma también de Hacienda Arias para fines de los inversionistas que no están viendo garantizar por dónde va a ir el camino. No, acuérdate con toda la reforma en economía esta, en Washington Post, en Washington Post, en Washington Post, en Financial Times, diciendo, no, es que esta reforma no ofrece garantías a las naciones, está muy corta. ¿Por qué? Siempre y sencillamente porque no pueden declarar como propiedad de los corporativos personeros las ventas de petróleo que encuentren, así es, porque en el texto con sus expresiones y dicen que son los mexicanos. Y entonces les dijeron, y esto lo han filtrado hasta ellos mismos, que no se preocuparan, que el arreglo venía en la ley reglamentaria. Sí, pero fíjense, les doy un dato muy rápido. Cuando Cárdenas expropia el petróleo en el año 38, la ley decía, unos meses antes de la expropiación, decía que toda aquella gente que se la expropiara iba a ser mediante indemnización. Por abajo el Congreso le cambia mediante por previa, perdón, era previa, 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 y le cambiaron a mediante. Nadie lo notó, no pasó nada, no se lo cuenta. Y entonces a la hora que viene la expropiación, tienen los inversionistas que decían, ¿me tienes que pagar? Me tienes que pagar. Pero a mí, la ley dice que es mediante, no previa. ¿Cuándo me la cambiaste? Entonces, no hay confianza ni en el Congreso de este país, ni en el gobierno de este país con los inversionistas. Y tienes que hacer mil cosas para darles confianza y a veces tienes que entregar más allá de lo que quieres. Y yo creo que no se vale. Sí, a mí me pareciera que todos los sectores nacionalistas, por usar algún término, ¿no? Porque estos también ya están muy, muy, muy loco. Están pensando dar la batalla con más calma, ¿no? Me parecía. Es decir, no, no es ahorita, tú sí, tú, 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 y si algo te pide el inversionista extranjero y el nacional más, que es todo, si es grande, es certidumbre en el largo plazo. No certidumbre coyuntural. Y yo creo que estas reformas más parecen reformas coyunturales, o sea, del momento que reformas que le den un viso al país hacia el futuro. Yo no lo veo de otra manera. Y la otra, que hay mucho lenguaje en el manejo, tanto del presidente como de los secretarios. Por ejemplo, en el caso de la reforma educativa, el presidente ofrece que a través del uso de evaluación educativa y la reforma, etcétera, va a cambiar la capacidad de los mexicanos para competir con el jefe del mundo. De pronto aparece el presidente, dice, los efectos de esta reforma se verán dentro de 10 años. O se ponen de acuerdo o lo único que están haciendo es manteniendo una posición de permanente confusión de los mexicanos. Bueno, a lo mejor se trata de crear el caos para imponer el orden, ¿no? Una muy vieja receta pudiera hacer. Oye, Miguel, ¿y cómo ves las filtraciones? Bueno, ya no son filtraciones de que los de Jesús Zambrano después de él que decía que se queda el IVA, la homologación en la frontera, pero que va a ser el IVA dual. ¿Hay visos de que se puede hacer? Es posible que se haga porque además no romperías con la OCDE. La OCDE te está diciendo lleva a cabo tus acciones y puedes hacerlo de manera gradual. O sea, incluso hay una recomendación. Entonces, a lo mejor aventaron esto. Siempre hay el gol panace, luego la zanahoria, ¿no? No te lo subo al 16, pero te lo subo al 12, o al 32, otra batalla, otra vez ahí viene. Pero, como los va a tener enleados a todos, van a sacar la propuesta y entonces, a la hora de la hora tienes que buscar mecanismos de cómo resolver el problema. Y a lo mejor al igual que quieras cobrar el IVA no vas a cobrar lo que empezamos a cobrar. Esa es la realidad. Y empiezas a colapsar en una primera parte del sexenio, condiciones muy difíciles para la frontera. Eso es. Pues bueno, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que saben que a veces si puedes acompañarnos la semana que entra ya para que se vaya viendo ya más claramente por dónde van las aguas, Claro, porque el 20 de octubre se tiene que aprobar esto. Según dijo ya de Manuel López Obrador que estaban a aprobar los tres, por eso convocan para el seis y que ya le filtraron ayer ton de acciones, ¿no? De cómo se van a hacer las votaciones. Viene ahí el capítulo del control de los medios de comunicación para que que no salga nada de esto, ¿no? Que ya lo estamos viendo por la marcha del mercado que no salió con medio, ¿no? Y también YouTube es la prensa escrita y la teléfono. Ah, salieron los quitos y los quitos y muchos ya desviados por las tempestades. Por supuesto, en las que, por cierto, el gobierno federal ha resultado ruinoso en su reacción. Tuvieron mucho tiempo para hacerlo, ¿no? No ha sido presencia del presidente en algunos lugares, pero ya tardíamente porque no reaccionaron porque estaban preparándose para el antepatrio y el grito y el brim y todo eso, ¿no? Bueno, gracias, Miguel Ángel. No, Buenas tardes para todos.